Sí. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste su nuevo proyecto? Mira, Palmavena es una nueva marca de ropa, es una marca para dama. Viendo un poco la problemática de que en Colima no había ropa como tropicalizada para la mujer, con el clima, el lugar, que bueno, aquí en Colima somos un poco más casuales, nace Palmavena, y bueno, es una marca especializada en dama, casual, pero bueno, también tenemos algunas prendas un poco más formales, ¿no? Eso es lo que es Palmavena. Ok. ¿Dónde nos podemos encontrar, Palmavena? Actualmente nos pueden encontrar en La Marina, Centro y San Fernando, y en unos meses, bueno, unas semanas, casi mes, nos pueden encontrar en línea también. Van a poder comprar todo a través de internet. ¿Cómo surge la idea de Palmavena? Bueno, pues como es un poquito que te decía, bueno, veíamos que aquí en Colima hay ciudades donde no había tiendas grandes, había esto de las boutiques o tiendas locales, ofrecían un poco de ropa más formal para bodas, para ordenar comuniones, para salir al antro, y ropa para el diario, tenías que irte a ciudades como Guadalajara o México para comprarla a un precio razonable y con telas cómodas, ¿no? Entonces es una mezcla de todo esto, y lo más importante es que todo está hecho aquí en México, el dinero no se va al extranjero, ¿no? Se queda aquí directa e indirectamente en México. ¿Y cuáles son los futuros para Palmavena? ¿Cómo ve usted? Pues mira, a medio plazo la idea es empezar la venta online, y la idea es que en un año, año y medio, podamos tener tienda propia en estados donde no existan estas grandes marcas, ¿no? Ok. ¿A partir de cuándo podemos encontrar la ropa ya? A partir del día de hoy. Vayan a buscar su ropa, su Palmavena, a La Marina, Centro y San Fernando. Ok, ¿y nos encontramos en...? En la Terra Estrapiche. Estamos en el lanzamiento. Hay más embajadoras de Palmavena que están aquí organizando el lanzamiento, y bueno, estamos con invitados de Palmavena y de las chicas embajadoras, y bueno, vamos a contarles al ratito un poco más de lo que se trata esto. Perfecto, ¿su nombre es...? Natalia Brun. Natalia Brun. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Pero lleno? Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!